El incremento en el número de contagios de COVID-19 en el personal de la salud se convierte en una preocupación para departamentos como Antioquia y el Valle del Cauca, donde el número de trabajadores de este sector aislados crece todos los días. La ola de contagios de COVID-19 que se registra en varias ciudades del país no ha sido ajena al personal de la salud. En Cali, la cifra de trabajadores de este sector con el virus ha incrementado rápidamente y los centros asistenciales han tenido que hacer grandes esfuerzos para cumplir con el servicio. Vemos un alto nivel de contagio dentro de los trabajadores de la salud, casi que en un 30%, por lo cual las clínicas se han visto obligadas a tener también un respaldo con recurso humano para poder apoyar. En Medellín, el virus también acecha a los trabajadores de la salud. Cada día más profesionales del sector se siguen contagiando, lo que genera que la capacidad de atención en los hospitales se reduzca. Si estamos presentando nuevamente en auxiliares de enfermería, en algún personal de la salud, algunas incapacidades, algunos contagios positivos, lo que empieza a amenazar de una u otra manera la disponibilidad del recurso humano en los diferentes servicios de atención. Ante la falta de personal que se encuentra aislado, los hospitales de siete municipios antioqueños se han visto obligados a restringir sus servicios. Si tenemos varios brotes en varias instituciones de salud, el igual que están en todo el departamento, ya tenemos una positividad llegando que es el 34%, lo bueno es que el lineamiento del instituto permite que a todo el personal de la salud se le haga prueba y que obviamente este personal también pueda aislarse. Tanto en Antioquia como en el Valle del Cauca, las autoridades de salud adelantan estrategias para evitar el colapso de los servicios de urgencias donde se presenta alta congestión y reiteran el llamado a los ciudadanos a vacunarse.